Muy bien, y estoy con Rodolfo Gámez, presidente de Apia. Estamos en el lanzamiento de Somos Industria, que se realiza el 2 y 3 de octubre. Y acá presente, están lanzando esto en conjunto. ¿Qué rol va a tener Apia en este evento anual? Bueno, lo que hemos hecho es un viejo anhelo que tiene que ver con trabajar en forma encomunada como debe ser, y logramos acordar con la gente de Real Parque, con FAPI también, y lo que vamos a hacer es trabajar en conjunto este proyecto y lo que venga a futuro. Es decir, de ahora en más, las tres entidades van a tener su individualidad, pero van a trabajar cosas en conjunto, sobre todo cuando involucre a parques que todos vamos a lo mismo. Entonces, no tiene sentido que vayamos cada uno por su lado. Esa es la idea. Yo muy contenta, porque es algo que necesitaba el mercado y tienen en conjunto mucho, mucho por hacer. Bueno, y quiero aprovechar para que nos cuentes sobre el libro que lanzaste hace poquito en la Feria del Libro. Ah, sí, eso es. Es un sueño cumplido. Es otro sombrero. Contale, contale a nuestra audiencia. Claro, yo desde hace muchísimo tiempo soy docente universitario en temas que tienen que ver con marketing, comercialización, con la nueva economía y ese tipo de cuestiones. Y entonces fui recopilando un montón de trabajos que fui construyendo a lo largo del tiempo. Y un día, en la pandemia, se me ocurrió armar con todo eso un libro. Bueno, la idea fue de trabajarlo, fue encontrar un editor que se prenda el proyecto y así salió el libro, comienzo del juego, ¿por qué a mí? ¿Y cuál es el contenido? ¿Qué nos vamos a encontrar los que adquiramos el libro? Es un libro disruptivo, es un libro raro, hasta desprolijo parece. Y en el fondo lo que vas a encontrar, cualquiera, un emprendedor, un reemprendedor, un profesional, cualquiera que quiera entrar en el mercado con algo, las bases para el por qué a mí, por qué me van a elegir a mí y me van a elegir a la competencia. Ajá, desde el punto de vista de una empresa. No, desde el punto de vista de una empresa es una profesión. Yo digo, hablo del Yo Sociedad Anónima también. Qué interesante. Claro, porque uno siempre tiene que entender que cuando te eligen, te están eligiendo por sobre un montón de otras propuestas. Entonces, investigar un poco por qué a mí, por qué me van a elegir a mí y no van a elegir al resto. Bueno, todo el libro va desarrollando distintas aptitudes y actitudes para encontrar ese por qué a mí. Bien, ¿y dónde se puede conseguir el libro? El libro va a estar en Amazon, va a estar en las principales librerías. Estamos con el editor armando el circuito de venta, así que eso va a estar disponible como cualquier otro libro. Muy bien, entonces se llama Por qué a mí by Rodolfo Gámez. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, y Apia, hablemos de Apia. ¿Cuáles son las novedades? ¿En qué se están enfocando para lo que se viene en este 2024 que queda? Fundamentalmente lo que estamos haciendo este año es una internacionalización de las empresas que están en los parques. Nos empezaron a pedir formas de contacto con el exterior, entonces encontramos algunos canales. Ayer tuvimos con México un Zoom muy interesante, con la unidad de parlamentarios del Mercosur, estamos trabajando en conjunto. Y la idea es un poco llevar productos a otro lado, trabajar cadena de valor, trabajar intercambio de experiencias, misiones y demás. En eso estamos, más los temas que ya sabés, que son un poco el fondo que es nuestro sueño, un fondo que permite desarrollar parques. Hoy no hay plata, entonces la idea es encontrar un fondeo. Estamos avanzando en eso. Estamos avanzando. Bueno, súper interesante el fondo para el desarrollo de parques. Tal cual. Estuvieron en Guatemala, estuviste en la Expo Bodega. ¿Cómo viste el panorama de los parques industriales? ¿Hay parques industriales en Guatemala? ¿O son todos, digamos, fuera de esa organización tan virtuosa que son los parques? No, no, hay parques, hay bodegas, les llaman ellos. No son bodegas de vino, son bodegas. O sea, ¿la bodega sería un parque o sería una nave? Un parque. Ah, bien. Puede ser una nave, pero puede ser un parque. Yo interpreté cuando los iba siguiendo que la bodega era una nave. Son las dos cosas. Y hay muchas, mucho, muy enfocados en la logística y en la maquilla. Ah, claro, como Paraguay, el tema de la maquilla que es importante. Claro, ellos están cerca de Estados Unidos, prácticamente están influenciados por Estados Unidos. Entonces, aprovechan eso para generarse valor agregado, poco, pero sí mano de obra, generación de trabajo genuino en función de los requerimientos que tiene el mercado de Estados Unidos. El mercado guatemalteco es muy chico, pero sí es una puerta para entrar en el mercado de Estados Unidos. Excelente. Aprovecho para mandarle saludos a todos mis amigos guatemaltecos, porque Rodolfo, yo vivía allá, así que ha cambiado muchísimo. Las inversiones que está habiendo en este momento en ese mercado son muy grandes. Y bueno, vamos a ver si en la próxima en Conexión Parques podemos dialogar con alguna de las bodegas o parques industriales de Guatemala para conocer esa experiencia. Por supuesto, a través tuyo y de Apia, que siempre son generosos con esos puentes que nos tejen. Desde ya que sí, desde ya que sí, porque quedaron muy buenos contactos, muy buenos contactos. Está la posibilidad de que vengan a la expo. Excelente. Y desde ya todo lo que te parezca que sea oportuno en cuanto a difundir lo que hacen allá y ver la experiencia, pero contá conmigo, por supuesto. Muchísimas gracias, Rodolfo, por esta participación y seguimos las novedades de Apia de cerca, como siempre. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias por todo lo que haces por los parques, que no es poco. Gracias. Bueno, hablábamos con Rodolfo Gámez, presidente de Apia, la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Gracias. Gracias.